Nada más necesitan donación de sangre y plaquetas para el querido Memo. Tras pedir donadores de sangre amigo de Memo del Bosque, revela su estado de salud. Jorge El Burro Van Ranking aseguró que el productor está delicado, sin embargo está estable. El locutor y conductor mexicano utilizó sus redes sociales para informar el estado de salud de Memo. Está un poco delicado, está estable. Recordemos que este último se encuentra internado en el hospital desde finales de noviembre, al cual ingresó para ser sometido a tratamientos e eliminar por completo un tipo de enfermedad maligna en el sistema linfático que le fue detectada en 2016. En ese sentido, El Burro indicó que el productor se ha visto bastante afectado, pues tras someterse al nuevo tratamiento que le bajaría las defensas a cero para colocarle un nuevo catéter, pescó una infección. Puntualizó que se necesitan donaciones de sangre y plaquetas, sin embargo aseguró que aunque se encuentre delicado, está bien. Recordemos que antes de ingresar al hospital Memo del Bosque contó que debía pasar varios días totalmente aislado en el hospital para después ser sometido al trasplante. Por otra parte, cabe destacar que hace una semana el originario del país azteca publicó a través de su Instagram un video en el que se le puede ver un poco de caído. La cinta fue grabada la mañana siguiente de recibir su primera quimioterapia, que duró 9 horas, explicando lo fuerte que son las reacciones ante este tratamiento. Asimismo, indicó que en horas de la tarde se sometería a la segunda. La mañana siguiente de la primer quimio, que duró 9 horas, creo, pesada los efectos que ya conocía y sabía que pasan. Memo del Bosque acompañó el clic con el siguiente mensaje. Esto es del lunes pasado. Ya va una semana pesadísima de sentimientos encontrados, momentos muy fuertes en los que me refugio que, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, fe, amor, fuerza. Recordemos que fue en el año 2016 cuando el productor musical se enteró, tras una serie de síntomas, que debía luchar una de las batallas más fuertes de su vida. En ese sentido, Del Bosque comentó durante una entrevista en un famoso programa de espectáculos que a principios del 2017 comenzó a visitar a diversos especialistas para chequeos de rutina, pero fue cuando se trató con un neurólogo que descubrió que tenía más de 20 tumores. En otro aspecto, vale mencionar que su expareja, Mónica Noguera, también se ha manifestado ante la situación que vive actualmente, ya que la conductora utilizó su espacio en el programa que lidera para pedir a la audiencia ayuda para Memo. Aunque la relación entre ellos terminó hace años, ambos supieron sobrellevar las situaciones y transformar el amor en amistad. Así lo explicó ella. Memo y yo ya tenemos comunicación hace mucho tiempo, porque hemos tenido yo creo que esa inteligencia emocional de haber sido pareja anteriormente, pero ahora ser grandes amigos. Estuvimos juntos 10 años exactamente. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de me gusta pues. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!